Bueno, muy buenas noches al pueblo de Venezuela, especialmente al pueblo de Caracas. Estamos aquí en la Plaza Venezuela. Acompaña el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital, General División Winston Churio, igualmente el Viceministro de Gestión de Riesgos, Randy Rodríguez, compañero gubernal Fernández de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana y demás autoridades, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy, en cumplimiento de instrucciones al Presidente de la República, hemos iniciado un plan nacional de desinfección para atacar el flagelo del coronavirus. Y hoy hemos desplegado esta iniciativa utilizando los medios de orden público. Los medios de orden público se desdoblan para atender esta alarma constitucional y a atender un proceso dentro de un plan nacional de desinfección. Con los vehículos ballenas que tienen un dispositivo especial para que funcionen como asperjadoras. Y además de eso, estos 9.000 litros que contienen cada una de las ballenas que son utilizadas por orden público para manifestaciones, le hemos colocado el hipoclorito de calcio. El hipoclorito de calcio al 65%, unas cantidades de gramos, en este caso son unos 95 gramos, diluidos en unos 9.000 litros de agua, nos produce un líquido que va a servir para el proceso de desinfección. Desinfectar las plazas como esta, los mercados populares, las avenidas y cualquier área de interés donde concurren personas diariamente. Y hemos coordinado con el Comando Estratégico Operacional para que los 40 vehículos que tiene la Guardia Nacional Bolivariana a nivel nacional hagan lo propio en la capital de los estados. Y ahorita pues estamos desplegando estas 10 ballenas que se encuentran aquí en la capital para atender este programa nacional de desinfección con esta sustancia que está autorizada por la Dirección General de Higiene Ambiental del Ministerio de Salud, de Higiene de Salud. Higiene Ambiental del Ministerio de Salud está autorizada. Por eso pues que hoy, en nombre del Presidente de la República y de la Comisión Presidencial que dirige la prevención y el control, la contención del flagelo coronavirus, vamos a desplegar para que desinfecten las calles y de Caracas, las plazas, y seguir con el proceso por sectores, por municipios, por Carroquia, haciendo lo propio. Así que adelante los compañeros que se encuentran en las unidades para iniciar este proceso dentro del Plan Nacional de Desinfección. Adelante. Cuídense, muchachos y muchachas. Cuídense, muchachos y muchachos y muchachos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.